Bueno, tíos, en la carrera, lo he dicho, digo, voy de infiltrado, no vengáis a por mí, pues ahora voy yo de policía, contra las carreras, voy a ir contra las carreras, a ver dónde es la siguiente carrera, Racing, a ver dónde está, a ver, carreras, tenemos la de Monte Chiliad, no, primero esta, vale. Vale, lo que no sé es, a ver, me voy a bajar porque voy a hacerle un diagnóstico, no sé si le tengo puesto turbo o algo a esto, tío, a ver, dónde están las cosas, no me he cogido pistola ni nada, diagnosis, no he cogido la pistola ni nada, bueno, frenos al tren, motor, turbo instalado, la suspensión, los frenos, lo tengo todo, vale, 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 creo que lo tengo todo. Estáis yendo ya al punto ese de la carrera, ¿no? Estamos, 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 estamos. Porque estaría guapo participar con el coche de policía, tío, que jodas. Sacaríamos mucha pasta. Ya, bueno. ¿No te puedes ir? Ahora es cuando robo a otro coche. Entonces, básicamente es seguirlos, ¿no? Y reventarlos, o no hay que reventarlos. No, 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 no. No, no, reventarlo, no. Hasta aquí. Anda que no quieres reventarlo rápido, hermano. Mira, Pibi, te voy a explicar. Si se sale del coche porque se pega un leñazo, ahí sé si tiene oportunidad de tasearlo, pues estás taseando. O que se ha matado, y se ha matado y puede entapelar. Vale. Que no después, cuando acaba la carrera y ya tienes permiso de hacerlo, que te ha cerrado la puntaje. Correcto, hasta que no sea una carrera. ¿Sabes lo malo? Que no he cogido ni taser, ni pipa, ni nada. Pero si se mata, si se mata si puede, si se mata si puede. Si se mata no lo apelas. ¿Que no puede tirar de G? Si tira de G piden la idea, ¿no? Ay mía, llevo dos horas para coger punto que vale porque se va a cubrir peces. Eh, de la carrera, ¿donde echáis? La carrera está a ver eso. Ah, perfecto. Claro, lo malo es que no ves por donde va la carrera, en verdad. ¿Qué carrera es? ¿La de 49 o la de 36? La de las 7 y 4 minutos. Tienes 24 segundos para que empiece. Ya puedes fijarle el coche. Lo puedes incorporar después, ¿no? Quitáelo ahí, quitáelo ahí, que la carrera va más por un estéril. No me jodas. No jodas que viene para acá. Yo espero no encontrármelo de cara cuando esté yendo para allá. Si no, mala suerte. ¿No ves que están dando todos la vuelta? No encuentro la... Esta carrera es nueva. Ahí van, ahí van, ahí van. Bueno, 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 bueno. ¿Ya los podemos detener? No. Ya, ya, ya. A ver, el del Ibiza. Por ahí no. ¿Qué? No sé, no lo entiendo. Mira lo que hay ahí. Hay gente que no sabe ni para dónde va. Realmente no hay que detenerles. Se detienen ellos solos. Ya ves. Ya ves. Ahí vas. Ahí va el coche. Hola. Vamos a darle la mano. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se están metiendo? Mira. Pues... Hala, hala, hala. Bueno, 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 bueno. Mira, mira, el del Golf ahí arriba. Madre mía, venga con Dios. Sí, hay un Golf atrás. Un 32. Azul. Yo creo que era un Ibiza aplastao, eh. No puede ser. Podría ser tranquilamente. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué carrera es? ¿Qué carrera es? Aquí, aquí, allá. La automista, la automista. Ahí está. Ahí están. Ahí están todos los malos. Let's go. Ya tengo fichas del Bugatti, eh. Antes del hijo puto me la dicen. Yo quiero el Italian. El Italian. Yo quiero el puto Italian. Antes del Bugatti a mí me la dicen. ¿Qué coño? Que tiene aquí un sarto. Uy, qué cabrones. No tengo nada. Uy. Casi le cae a uno de los compis encima. Vamos. Casi me cae del Italian encima, tío. Qué locura. Contiordens. Se ha parado, se ha parado. Vamos. Vamos. Este es el mío. Yo voy a por el blanco delante. Esta carrera está guapa, eh. Sí, sí, sí. Cuidado. No, no, no. No, no. Se ha estrellado el suelo. No, no. Se han comido todas las curvas estas. Pa' aquí, pa' la izquierda. Veo el Italian. Dios, 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 Dios. Veo el Italian. Lo tengo, lo tengo el Italian, eh. Esta altura es mía. Aquí vamos a traer. Yo voy a por el del blanco ese que no sé qué. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, por Dios. Tengo al primero, eh. Tengo al primero, eh. Tengo al primero, tengo al primero. Estoy delante del Italian. Cuidadín, con cuidadín. Ah. O sea, estoy delante del Italian. Tengo el cuidado. Hermano, que va segundo un puto Ibiza, loco. Ha sobrevivido como un campeón. Tiene por detrás un GTR y por delante un Bugatti. Sí. Hombre, es que la clave está muy olvidada. Hostia, se la ha tragado. Se la ha tragado. Creo que es un Mitsubishi, ¿verdad? Un Mitsubishi, ¿no? Un... 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 con el ferrari yo quiero la italian le tengo yo por aquí la italian bueno toda la presión tiene con las sirenas el del ibiza va que el pobre va a soltar un poco el de su bici lancer el chaval va rebotando por todos los lados hostia putada aquí lo bueno es yo tener dos coches por delante que van pegados casi se cuando saco a la carrera pero no creo que vayan a seguir los dos el mismo estilo la carrera está guapa cuidado con la curva esa uy 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 casi casi va ánimo chaval casi te matas yo lo digo más que nada porque ahí se desliza que te cagas me han tirado no he tirado ni vida no jodas que la has tirado pero yo no el italian va primero yo me cargo del lancer yo encargo del lancer este creo que es el segundo el lancer el italian va a tercero hostia que va primero que va primero no me digas que va primero el ibiza hostia me la ha pegado el ibiza se ha estrellado contra mi y ha salido volando para arriba yo ni me lo voy a ir te dejo el italian para ti entero yo me voy a poner bugotic que está dentro yo 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 y yo lo que se han quedado es que ya han terminado eh creo que ya han terminado eh es posible que ya han terminado cada uno se ha ido por un lado sí sí ¿quién está conmigo con el lancer? es yo voy por un CTR amarillo voy contigo voy contigo voy a cerrar por él voy a cerrar la mano para darle el juego y después ya... Vale, vale. Un ratito ahí. Perfecto. Sí, claro, claro. Que se divierta. Efectivamente es un tier 3, eso. No, perdón. Sí, un tier 3, no. Sí, este no escapa ni... O sea, si me la lías, pero con velocidad no va a poder. No pienso que yo voy siguiendo un pudo chero, ¿sabes? De todas formas, si... Si ves que se empieza a ir de larga, si no llevas nitro, déjame pasar yo con nitro. ¡Me están por muerta, tío! ¡Me estoy mareando, coño! Yo voy un poquito rezagado detrás. Sí, sí, tú mantén un poco de distancia. Yo voy adelante presionando. Me la puedo liar en cualquier momento, pero por presionarle a ver si se la pega. Por eso. En caso de que se haga un desvío y no le dé tiempo a girar, estoy detrás. ¡Hijoputa! ¡Ah, no! Vale, sí. ¡Pare, caballero, viajera mejor! Esto no lleva paletos. ¡Detenga el venículo! ¡Que le voy a multar por huida de la justicia! Mierda, me caí abajo del mapa, tío. Perdí el coche. Perdí el que estaba siguiendo. ¿Tenéis por ahí visual de alguno? Sí, tenemos uno. Para arriba se ha metido, ¿no? Sí. Nosotros tenemos uno por Sandy, el que se quiere reincorporar. Por Sandy. Ruta 68. Ruta 68 ahora. Dirección... Taller Allianz. Vale. ¿El GTR dónde está? Eh... En FK. Fui dentro de... No, tío. Eso de que te respawnen en la cara los coches, tío. Sí, pero ¿por dónde vas más o menos? Lo pierdo, lo pierdo, eh. Lo tengo, lo tengo. Lo pillo. ¡Uy! Buenas. Buenas. Hola, buenas. Una pregunta... Chavalicos, en caso de robo, ¿tenemos helicóptero? Sí. Tengo todo de servicio. Y lo pillo yo. En caso de robo. En caso de... ¿Alguien quiere... ¿Lo llevo o entro a cogerlo yo? Entro a cogerlo si quieres. Vale, pues entonces... ¿Por qué hacer algún robillo o alguna cosa, o qué? Vale. Ah, es que me la acabo de meter muy fuertemente. Se me escapa, eh. Se escapa, ¿no? ¿Seguía recto por esta? Sí. Sí, se ha seguido recto. Putas. Ahora hablamos. Lo tengo, lo tengo. Lo he perdido, eh. Tíral, tíral, tíral. Vale. Ah, sí. Creo que lo tengo, eh. Sigue la carretera, eh. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, 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 mierda. Fuck, fuck, fuck. ¿Para abajo? No, no, eh. Sigue por la carretera, eh. Lo he tirado yo. Vale, vale, lo hemos perdido. Sí, perdido. Joder, los NPCs esos, tío. Sí, sí, sí. No me los he comido todos. Sigo teniendo el GTR. Si queréis apoyarme. Vale. Dirección. ¿Por dónde estás? Eh... La bajada esta que es una cuesta muy grande. Estoy tirando para arriba, para... No me acuerdo. El Malibú o por ahí se llama. Dirección para ahí. Vale. Dirección. Vale, estamos pasando ahora por los Santos, por detrás de los Santos. Vale, el túnel que hay después de los Santos. Eh... Ah, mira, mira dónde está el verde. Mira dónde te vas el verde, tío. Mira dónde te vas el verde, tío. Recogamos, recogamos. Te estaba esperando. Recogamos, recogamos. Joder, mira que ha tenido tiempo para esconderse, tío. Sí, sí, sí. Ah, no, pero no te has dado... No está callejando esta... Ya está. Me incorporo contigo, el que siga el GTR. Eh... Se le acabó el chance. Eh... Vale. O sea, se le acabó el chance, tío. Ya... Ya está. ¿El GTR? No, al... Al nuestro. El Lancer. Ah, vale. El Lancer. Se le acabó el chance. Ya es, por lo menos, yo qué sé, 10 minutos persiguiéndolo, loco. Este que ha hecho... Te ha hecho mucha tontería, este. A ver, para que no es tipo y demás. Si... Si... Se llevas un rato siguiéndolo, le metemos ya a Contaxer. Yo estoy desde allá a Contaxer, eh. Ah, vale. Ha perdido eso. Tengo que estar en el copiloto. Vale. Dejame ir para adentro... Lo tengo aquí. Que se la pega. Yo que me he equivocado de lado. Que me he equivocado de lado, viste. Mierda, se ha metido por dentro. No pasa nada. Lo tengo ya aquí por ahí. Va recto. Ya está. Casi. Aterro el coche. Aterro el coche. Ay, corre. Corre, corre, corre. Lo tenemos, lo tenemos encerrado. Ay, que se mete por la casa el cabrón. No tiene salida, creo, ¿no? Ah, que mierda, tío. Me he comido. Sí, sí que tiene, sí. Le tengo, le tengo. Ah, que cabrón. Carajero. Como no lo has hecho. Es que no te gusta hacer ni nada, tío. Yo soy un policía más inepto de todo el cuarto. Te voy para arriba, te voy para arriba. ¿Estás subiendo por dentro? Lo he volado, lo he volado. Lo he metido en toda una casa. Baja, baja por el otro lado, eh. Baja por otro lado. O sea, encima de donde tú estás. Me cago en la puta. Va a salir por donde tú estás. Si no por la otra. Le pego fuerte porque he visto que la puerta está. Mira, se lo pone acá. Lo conduzo por el otro lado. Este tiene que estar ya cansado, tío. Hostia, cabrón. Vale, no pasa nada. Mala suerte. A chuparla. Este va a acabar con el coche de su mierda. Un potro, eh. Código PIT. Uh. Sí, sí, sí. Creo que se ha subido al edificio. No sé qué ha pasado ahí. ¿Por qué ha muerto? Código PIT no, código misil. Caballero, no pueden tirar de G, eh. Tenemos que terminar en el caos, poner la multa pertinente y listo. Y el baño puede tirar tranquilamente de G. Hostia, una buena persecución, de verdad, eh. Si lo entiende... Si no entiende... Si no entiende... Si no has entendido, escríbenos por el chat. Venga, te pruebe. Pasa adelante. Tiro otro. Aquí está para el caer. Madre mía. Qué nacerazo leve, tío. A volar. A volar todos. ¡Oh! Hostia, la pista de tenis. Le tengo. Pero no tengo taser. Bien. ¿Petiles? Sí, sí, sí. Lo tengo todavía. Bueno, tío. La policía ahí quemando. Te van desgastando. Cuando las desgastas se pinchan. ¿Ah, no? Vamos. Ha sido espectacular. Es esta de aquí. El remolque. Vale, 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 vale. Ah, vale. No sé. Es imposible. Ya, ya. Es imposible, tío. Complicadísimo. Se me hace complicadísimo. Pero no te vayas. Mira, cabrón. Tengo que comprar comida, loco, que me muero. Te doy una hamburguesa. Si tienes bebida, hamburguesa no. Se me ha quedado parado a mí ahí, tío. Ahí hay una zona… Hostia, no me he dado cuenta de cómo llegó el problema. Vea al hospital. Corre, corre, corre. Sí, sí. Yo también lo llevo aquí, no. Detenga el vehículo. Hijo de puta, eh. ¿Cómo vamos a matar, tío? A lo mejor lo tiene el fecho. Es imposible. ¿Tenéis el ID? Eh… Dos ocho tres. Cuatro ocho tres. Cuatro ocho tres. Mándale un mensaje privado. A ver si te ponen si hay nombre o no hay nombre. Vale, está aquí. Vente, ven y anda. Punta. Vale, por favor. Punta, punta. Y te doy agua. Que te tengo que poner las multas. Te lo va a llevar de este coche, ¿no? Este, 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 este no quiero pagar por nada. De manera de pararlo, eh. ¿Te lo llevo, te lo llevo a comisaría o qué? No, llévalo de este coche, pago por ti. Ah, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Quítate, señora. Me sobró. Se supone mañana. Se supone mañana. Se ha comido el árbol. Sí. Le va a salir cara, no sé si le va a salir más cara. La reparación o la multa. O la multa. O la de multa que le voy a meter. Vale. Vale. Hemos dejado el coche, tío. En la mierda. Este coche que hago, he hecho una M. Vale. William Scott. Ahí va. Eso que ha pasado, tío. Es que tengo las ruedas de atrás torcidas, tío. Es incontrolable el coche, ya. Sí, sí, sí. Voy sin intro, voy sin intro. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Pero no veas qué buena persecución, loco. No sé dónde nos ha metido. Lo he perdido. Bravo, GG. Qué va, qué va, tío. Ha estado muy buena, eh. GG, lo he perdido, lo he perdido. ¿Qué coche es? Uf, pero cuánto tiempo estuvimos. Un… 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 Un lancé verde. ¿Qué? Yo… Yo… Lo llevaba muy reventado. El primero que he visto. Yo ha sido el primero. Digo, hostia, da la vuelta. Hay que quitar hasta las sirenas de la persecución, ¿sabes? La de saltos que hemos metido. Ya, tío. Ha sido un espectáculo. Vas a reparar esto. Sí… Ten… Tenéis alguno… Bueno, chicos. Pues así es como me ha quedado el coche después de participar en una carrera como policía. Vamos a repararlo. Espero que os haya gustado el vídeo, tíos. Yo… La verdad es que me lo he pasado bastante bien, eh. Eh… Siendo poli también. O sea, aquí todo… Todo tiene su miga. Espero que os haya gustado, chicos. Dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en comentarios. Chao, chao.